Cuando voy a Mario, me acuerdo que le dije, ¿te puedo molestar un segundo? Y Mario, en su humor, se dio vuelta y me dijo, ¿para qué me vas a molestar? Yo dije, claro, se terminó acá. Si me podés tratar bien. Y le digo, tenés razón, ¿te puedo tratar bien un segundo? Muy bien, bien. Me adapté de mis 10 años de fracaso como actor. Aparte yo admiraba mucho CQC y sentía que podía ser un notero de CQC. Tuve esa entrevista, después me probaron y nadie me decía que había quedado elegido en la primera prueba. Me tuvieron durante un mes grabando todas las cosas que salieron al aire y me decían, estás en un 50% de ventas. No, un 60%. ¿Te las pagaron por lo menos? No, no, todo eso se pagó porque todo eso salió. Y me acuerdo que cuando apareció en una cámara oculta políticos, entonces después me dijeron, pero ahora te vamos a probar como notero. Porque puede pasar que la cámara oculta esté bien, pero como notero no. Porque a todos les decía, porque yo soy actor y yo trabajé con vos. Ponele que te había cruzado a vos y mostrábamos la imagen y eso agarpó mucho y ahí me terminé de instalar. ¿Un vendedor? ¿Un vendedor old day? Eugenio Emador.